Acapulco es uno de los centros turísticos más bellos del mundo. Es un lugar donde las montañas se unen con el mar en armonía. La gente de México tiene orgullo de su país. Hemos pasado tiempos difíciles en los años recientes. Yo estoy orgulloso de ser mexicano, pues estoy seguro de que un próspero futuro nos viene por delante. Quiero decir que por primera vez en mi vida me siento contento y muy satisfecho acerca de mi vida y mi carrera. La vida es muy corta, pero muy corta. Por esta razón hago presentaciones cada oportunidad que se me presenta. Yo amo cantarle al público, me rejuvenece. Aunque seguido vengo a Acapulco a vacacionar, ahora me encuentro aquí haciendo lo que más amo en el mundo. Con ustedes el show internacional de José José. Si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás. Si te preocupa que un día fuimos amantes quizás, eso olvídalo ya. Son tonterías. Son tonterías de hombre a hombre, no te la dejes quitar, no te la dejes quitar, no te la dejes quitar, no te la dejes quitar. Créeme, si yo pudiera tenerla. Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás. No te la dejes quitar, no te la dejes quitar. No te la dejes quitar, 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 no te la dejes quitar. La de amor Vale la pena De hombre a hombre No te la dejes quitar Ahora vayas la feliz Vale la pena Muchísimas gracias Señoras y señores Muchas gracias Gracias a todos y cada uno de ustedes Voy a ofrecerles ahora A continuación Una de las canciones románticas más hermosas Que hemos grabado en los últimos años Una canción que ustedes convirtieron En un éxito rotundo Se llama Almohada Amor como el nuestro Pero no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás En mi almohada A veces temido A veces temido Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Ya los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Por mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Más luego despierto ¡Gracias! Muchas gracias mis amigos, muchas gracias Gracias señoras y señores Hemos preparado más música De nuestras más recientes grabaciones Para todos ustedes a continuación Esta también del maestro Manuel Alejandro Que se llama Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Si no quisiera ya nunca Volver enjugar a tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visión demuestra de que me amas Lágrimas Para que tú no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Yo te consuelo Lágrimas 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 La callada voz de tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas y de medidas Lágrimas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu alma La pura lágrimas Lágrimas La verdad vital que tú no ocultas Lágrimas 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 se llama Reflexiones, que fue escrito y producido completamente por el maestro Rafael Pérez Botija para todos ustedes. Se llama esta canción, Tú ganas. Si pretendes darme celos por llenarme de deseos para ser tú la que manda, aunque tú digas que no. Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo. Tú ganas. Amor me rindo del todo, habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí, tu cara. No abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puede ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco para ver si así me sacas una gota más de amor. Si pretendes darme celos para castigarme un poco y divertirte conmigo y sentirte superior. Tu ganas. Amor me rindo del todo, habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tu ganas. Amor, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puede ser así? Tu ganas. Amor, no me rindo del todo, habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tu ganas. No abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puede ser así? Gracias. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Ahora para ustedes, amigos, una canción que forma parte absolutamente de la vida de este servidor. Es, pudiéramos decir, una canción biográfica que vamos a ofrecer a todos ustedes. Ya lo pasado, pasado no me interesa Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé. Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto Y dame tu amor Y dame tu amor Y vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo lo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé. Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé. Ya lo olvidé, 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 ya lo olvidé. Adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Gracias ¿Cuál es ahora una de las canciones que también ustedes nos han hecho favor de convertir en éxito recientemente? Es del maestro Rafael Pérez Botija, esta canción que se llama Desesperar Vuelve Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa tu pasado Vuelve, te lo pido porque estoy desesperado Decidí no aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dame esa fuerza que solo tú me has dado Ven en piedad de mí Vuelve 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 lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa tu pasado, vuélvetelo en todo porque estoy desesperado, decidido aceptar lo que sea, tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo también, yo te he anhelado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado, ven y piedra de mi, desesperado, decidido aceptar lo que sea, tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo también, yo te he anhelado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado, ven y piedra de mí. Desesperado, necesito tu cuerpo también, yo te he anhelado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo también, yo te he anhelado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo también, yo te he anhelado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo también, yo te he anhelado, sin ganas de vivir. No te pido cuentas, corazón, no quiero saber, quién es tu dueño, dame lo que tú me puedas dar. Corazón, que yo lo acepto Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso, me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor, le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Hoy yo tengo celos, pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado que estoy plenamente seguro, al igual que muchas otras, se quedará para siempre en la memoria de todos ustedes. Se llama El Amor Acaba. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, por lo que grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, cuando viene un día que se puede, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. A esa, que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera, yo hice nada ni a otra vez A esa, a esa Gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchísimas gracias amigos Muchas gracias Vamos a ofrecerles otra canción Que esta es justamente la más reciente que tenemos en promoción en la radio De nuestro último LP, se llama ¿Y qué? Es que vamos a amarnos siempre así Con frisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto Y que, si nos llaman de todo Y que, si nos juzgan o no Y que, aquí solo cantamos tú y yo Y que, si nos cierran las puertas Y que, si nos culpa el amor Y que, si vivimos felices Tú piensas que exagero no es verdad Que al hacer el amor estoy servido Pues créeme, pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si es que van a hablar Adelante, que hable Y que, si nos llaman de todo Y que, si nos culpan o no Y que, aquí solo contamos tú y yo Y que, si nos cierran las puertas Y que, si nos culpan o no Y que, si vivimos felices tú y yo Y que, si nos culpan o no Y que, si vivimos felices tú y yo Y que, si vivimos felices tú y yo Y que, si vivimos felices tú y yo Tu pelo aprisionado, despojate de pirisa de todo lo demás Deja correr mis manos, por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y descubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y descubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Aflócate el pañuelo que llevas en el pelo Deslice ese vestido que va ceñido a ti Descansate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descansate de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda y descubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda y descubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Mi vida Gracias señoras y señores, muchísimas gracias Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tu sentías conmigo Pero lo mudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Es que no dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, me veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tu sentías conmigo Pero lo mudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Es que no dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Es que no dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Llorando de alegría y no de miedo Igual con él Igual con él Igual con él Muchas gracias Muchas gracias amigos Voy a pedirles un favor muy grande Señoras y señores Si me hacen ustedes el favor de acompañarme con la gentileza de su aplauso Para las personas sin las cuales Nada de lo que sucede en este escenario también sería posible Me refiero a esta magnífica orquesta de músicos de México Que siempre me hace el favor de acompañarme Maravillosos todos ellos Muchas gracias maestra Muchas gracias Para la belleza y el talento de mis compañeras Que desarrollan una labor verdaderamente difícil aquí en el escenario Por favor, si son tan amables Para Florecita, Malena y Yuli Si son tan amables Muchas gracias Igualmente también, por favor Para nuestro director Que es uno de los mejores músicos que ha dado México En muchos años Lo queremos y lo respetamos por su don de gentes Y por su alta calidad interpretativa Don Jorge Neri Nuestro director musical, por favor Muchas gracias Muchas gracias Sinceramente a todos ustedes Voy a ofrecerles ahora, amigos Esta canción Que yo quiero mucho Porque es una canción Que fue escrita especialmente Para este servidor de ustedes Por el maestro Rafael Pérez Botija Y es la biografía de este servidor Y de muchas personas Que hemos tenido que luchar muy fuerte Para salir adelante en la vida Superar nuestros propios problemas Problemas muy fuertes Pero la vida es así Justamente se llama esta canción Mi vida Y con ello Les doy las gracias Por haber estado esta noche aquí Con todos nosotros Muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias Voy a ofrecerles ahora Esta canción Que fue escrita especialmente Para nuestra película Justamente Que se llama Como todos ustedes saben Gaviano Paloma Esta canción Es la biografía De este servidor La biografía artística De este servidor Pero yo siempre He pensado Que debo compartirla Con todos mis compañeros cantantes Es prácticamente La biografía De todos nosotros Los cantantes Se llama Seré Y con esta canción Una vez más De verdad Les agradezco Infinitamente En todo lo que vale La gentileza De su amable presencia Esta noche Señoras y señores Muchas gracias De todo corazón A todos ustedes Muchas gracias Un día llegará Que ya De tanto ir y venir Rodando El cuerpo me dirá Que no Que pare que ya está cansado Un día llegará Quizá Que tenga que pagar Muy caro Por no saber decir que no Al ansia Al ansia de llegar Al más alto Seré Quien todo lo dio Por triunfar Dejando su vida Pasar Echa pedazo Echa pedazo Seré Un sueño Que si se cumplió Un hombre Que nadie Dormió Solo los años Solo los años Un día llegará Que ya No tenga que seguir Contando Y entonces Yo me callaré Y ya me quedaré Echa pedazo Seré Seré Un sueño Que si se cumplió Otro al que nadie Dormó Solo los años Seré Un hombre Que no pudo más Un viejo Gabilán Cansado Echando a las palomas Paz Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dormió 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 Dormió